Hola, bienvenida a Seas el día de hoy. Vamos a estar trabajando con nuestros piecitos, la base de nuestro cuerpo. Así que vas a ver que después de esto, incluso puede ser posible que se puedan quitar dolores del cuello y tu postura mejore muchísimo. Ya que al trabajar con la planta de nuestros pies, estamos trabajando con la base de nuestro cuerpo y es súper, súper, súper importante y notarás la diferencia. Lo único que vamos a necesitar es un tapetito o incluso lo puedes hacer sentada en una silla y si ya estás lista, comencemos. Bueno, pues comencemos a darle movilidad a nuestro piecito, la base de nuestro cuerpo. Vamos a tomar nuestra pierna de esta forma, por debajo de la rodilla, para así tener espacio para generar unos círculos con nuestro piecito. Vamos a hacer círculos hacia la derecha, imaginando que tu dedo gordo es un gran pincel que pinta un círculo hermoso y amplio. Ve a la velocidad que tú sientas cómoda. Y vamos a cambiar de dirección. Imagina que tu piecito es un artista el día de hoy, dibujando círculos hermosos. Si llegas a sentir que algo truena mientras no haya dolor, no te preocupes, solo son nuestras articulaciones reacomodándose. 34 articulaciones, si no mal recuerdo. Muy bien, vamos a detener el movimiento y vamos a llevar nuestro piecito por encima de nuestro otro pie para poder tener como acceso con nuestras manos a ese piecito. ¿Vale? Vamos a colocar una mano sobre el área de los dedos y el metatarso y la otra va a ir sobre el tobillo, sosteniendo nuestro talón. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un movimiento contrario de manos. Vamos a llevar una mano hacia adelante mientras que la otra va hacia atrás. Imaginando que estamos como exprimiendo nuestro piecito, como cuando exprimimos una toalla, así también vamos a exprimir este piecito. De hecho, a mí este ejercicio me gusta llamarle la toalla, porque justamente estamos haciendo como este movimiento de cuando estamos exprimiendo esa toallita para dejarla bien sequecita. Aquí al contrario, estamos exprimiendo nuestro piecito para promover el flujo sanguíneo y el flujo de todos los líquidos necesarios para su funcionamiento. Así que vamos a darle y le damos para un lado y le damos para el otro lado. Incluso vas a empezar a sentir que estás un poquito como que te relajas y todo eso, pero recuerda que nuestro piecito está lleno de terminaciones nerviosas. Entonces es probable que termines muy relajada después de esta sesión con tus piecitos. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a colocar la planta del pie sobre el piso. ¿Y qué vamos a hacer? Este es un ejercicio que probablemente nos cueste mucho trabajo al inicio, pero con la práctica vas a ver que cada vez te va a salir mejor. Y entre más bonito te salga y mejor lo realices, más saludable va a estar tu pie porque vas a empezar a generar nuevas conexiones neurológicas motrices. Y vas, puf, bueno, miles de beneficios. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a solamente levantar nuestro dedo gordo dejando a los demás sobre el piso. ¿Vale? Y bajo. Y elevo el dedo gordo. Y bajo. Una vez más. Y bajo. Una última vez. Y bajo. Perfecto. Ahora solamente vamos a elevar los otros cuatro dedos dejando el dedo gordo abajo. ¿Vale? Elevo los dedos. Y bajo. Elevo los dedos. Y bajo. Si no lo puedes realizar, no te preocupes, puedes ayudarte sosteniendo con una mano tu dedo gordo y elevando los otros cuatro dedos para que así vayas enseñándole a tu piecito esta nueva movilidad. Y bajo. Una vez que ya lo hayamos realizado cuatro veces, vamos ahora a alternar. ¿Vale? Vamos a levantar nuestro dedo gordito. Y luego vamos a levantar los cuatro dedos. Y es una pequeña danza de dedos. Dedo gordito arriba. Y cuatro dedos arriba. Dedo gordito arriba. Y cuatro dedos arriba. Este es un ejercicio que nos va a quedar de tareitas. Y en el caso de que ahorita no lo manejes al 100%. Cada vez que te acuerdes de tus piecitos, trata de irle entrenando este movimiento. Recuerda que puedes ayudarte con tus manos. Entonces colocas la mano sobre los cuatro dedos y levantas el dedo gordo. Y ahora colocas la mano sobre el dedo gordo y levantas los cuatro dedos. ¿Vale? Así le estás enseñando a tu piecito este nuevo patrón de movimiento. Y no tiene absolutamente nada de malo empezar desde aquí. ¿Vale? Perfecto. Una vez que hemos terminado ese ejercicio. Ay, ya está bien movilizado nuestro piecito. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Para eso vamos a necesitar pasar nuestro peso a una... A estar hincado. ¿Vale? Y pues bueno. Una vez que estemos hincados, nos vamos a colocar de esta forma. Y lo único que vamos a realizar es que vamos a llevar nuestra rodilla hacia el frente y hacia atrás. Vas a sentir un alargamiento en tu ligamento, en tu talón de Aquiles. ¿Vale? Y también mucha fuerza en toda la parte anterior de tu piecito. ¿Vale? Vamos a comenzar a mecer hacia adelante. Y hacia atrás. Hacia adelante. Y hacia atrás. Trata de que tu talón se mantenga pegado en el piso. Así que no importa si no llegas a hacer así todo hacia enfrente. Incluso mi movilidad es muy pequeñita. Puede ser que tú tengas un poquito más. Y está maravilloso. Y está maravilloso. ¿Vale? Solo acepta tu rango de movimiento y velo expandiendo poco a poco. ¿Vale? Muy bien. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Perfecto. Y vamos a descansar sentándonos una vez más. Ahora vamos a tomar nuestro piecito. Más bien nuestro espinilla con nuestras manitas de esta forma. Como que agarrando muy bien el hueso. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar pequeños golpecitos con nuestro piecito ligero. Que el piecito no haga nada. Solamente ahí descanse. ¿Vale? Vas a sentir como unas pequeñas vibraciones. Que se van a sentir deliciosas. Vas a ver que cuando lo terminemos. Tu piecito va a ser así como de ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva sensación? Aquí, por ejemplo, yo estoy movilizando todo con mis bracitos. Y la pierna solamente está respondiendo al movimiento de mis brazos. ¿Vale? Y le vamos a dar unos golpecitos. Y vamos a detenernos. Y siente ahí tu pie. Te doy unos momentitos para que lo sientas. Lo percibas. ¿Cuál es la sensación que tiene tu pie? Movilízalo en el piso. Nota si algo cambió a como estábamos en el inicio. Muy bien. Seguramente ahora tu piecito se siente un poquito diferente a como inició. Ahora ya nada más nos falta rehacer el otro lado. Pero antes de que lo realices te voy a pedir que por favor experimentes un poquito. Te levantes, camines y notas la diferencia entre este pie que trabajamos y el que todavía no le hemos hecho absolutamente nada. Con esto tu cerebro va a aprender a comparar y a decir como ¡Oh! Esta es la nueva sensación. La voy a retomar y la voy a guardar en mí. ¿Vale? Queda como un registro de comparación y eso es súper, súper, súper bueno para tu cerebro. Vas a ver que poco a poco esa sensación se va a quedar muchísimo más tiempo en tu cuerpo. Porque tu cerebro ya lo va a tener en sus archivos. Muy bien. Pues para hacer el otro lado te invito a que vuelvas a ver el video y realices todos los ejercicios que realizamos. Pero ahora con el otro lado. ¿Vale? Si tienes cualquier duda o algún comentario por favor házmelo saber aquí abajito en los comentarios. Y yo te estaré respondiendo lo más rápido posible. Espero que hayas disfrutado muchísimo esta sesión. Y eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima práctica. Pasa una excelente semana. Adiós.